Muy buenas amigos, bienvenidos a esta nueva sección aquí en el canal donde voy a hablar de los primeros juegos que me compré para PC. Durante los años 90, aparte de los ordenadores de 8 bits y consolas hasta mediados finales del año 97, no tuve PC. Seguí usando mi Commodore Amiga 500 como principal fuente de juegos, incluido con una impresora para algunos trabajos y la verdad es que no necesitaba un PC compatible. Fue ya como digo a mediados finales del año 97, cuando los PC, no solo ya en MS2 que también, sino ya con la entrada de Windows 95, las primeras tarjetas 3DFX y procesadores Pentium más potentes, en lo que se refería a juegos en Amiga, se empezaba, al menos mi Amiga 500, se empezaba a quedar corto. Ausencia de títulos, quieras que no, siempre estabas jugando a lo mismo, tenías que recurrir algunas veces al uso de, para buscar juegos nuevos, al uso de otras consolas, en este caso de 16 bits, también estaba por ahí ya la Play, la PS1, y la verdad es que ya la Amiga 500 se quedaba corto. Tenéis que tener en cuenta también que los estándaros cimáticos, todos funcionaban bajo PC compatible, Windows y MS2, ¿no? Los programas de tratamiento de textos, bases de datos, hojas de cálculo, etcétera, etcétera, etcétera. No es que la Amiga se estuviera quedando obsoleto, pero sí es cierto que me tuve que comprar un PC compatible. Mi primer PC fue un Pentium 1 166 MMX con 32 MB, creo recordar, de RAM, una tarjeta no 3DFX de 4 MB, un lector de CD-ROM de 16X y un disco duro de 2 GB. Eso fue mi primer PC, ¿no? Un PC que ya, como comento, no tenía 3DFX, pero sí que cuando me compré el PC ya le puse una tarjeta de red y contraté un servicio de acceso a Internet. El acceso a Internet en aquellos tiempos se realizaba a través de modem y mi distribuidor, recuerdo perfectamente que era, no sé si a alguien le sonará, era Redes TV. O sea, fíjate tú, si hará tiempo de esto, ¿no? Con Redes TV. Así que empecé, evidentemente, me empezaron a llegar bastantes CDs, ya famosos y conocidos por todos, los CD-Mix, ¿no? Aquellos recopilatorios de juegos castrados y ripeados por doquier, pero aparte me podía permitir el lujo, ¿no? De comprarme mis primeros juegos originales. El primer juego que me compré original, que no es el que vamos a hablar hoy, tampoco voy a seguir un orden, pero sí es cierto que el primer juego, y digo porque a este le dedicaré un especial como Dios manda, el primer juego que me compré fue este. ¡Diablo! Esto es mucha calidad, ¿no? De este hablaremos largo y entendido más adelante. No es el juego del que quiero hablar hoy, tengo bastantes títulos para mostrar, siempre mostrando los originales, porque es eso, ¿no? Esta nueva sección en el canal va dedicada a eso, ¿no? A recordar aquellos primeros títulos para PC, ¿no? El juego del que voy a hablar hoy me lo recomendó mi amigo Alberto, al cual desde aquí mando un saludo. Tiene una tienda de informática por aquellos entonces, y él sabía de sobra que a mí me gustaba mucho el género, me sigue gustando a fecha de hoy. Evidentemente lo sabéis todos en el canal, tanto en recreativa como desde los inicios de... en esto del vicio por los videojuegos, o la afición, o como lo queráis llamar, era el género de carrera, juego de coche, de moto, de lancha, me daba igual, y me recomendó comprarme este juego. Así que como tampoco tenía referencias de revistas, le hice caso y me lo compré, y muy eternamente agradecido. Y es este magnífico pot de Ubisoft, ¿vale? Un juego de carrera, me hace mucha gracia aquí, versión castellana, dice aquí, Pentium, Pentium 120 y posteriores, y si tienes MMX mejor, online multiplayer, pantalla partida, con cable, con modem, o a través de internet, había unos servidores de Ubisoft al estilo de Baternet, donde podías acceder a salas y echarte carreritas. Y aquí tenemos en la parte de atrás, la verdad que es un juego, ahora vais a ver imágenes, ya la intro es bastante potente, ¿verdad? Es un juego que ya aquí te ponía que soportaba el tema de las 3DFX, ¿no? Curiosamente, cuando me compré mi primera tarjeta 3DFX, que también se la compré al propietario de esta tienda, Alberto, curiosamente, cuando compré mi primera tarjeta 3DFX, no recuerdo la marca, eran 8 MB en todo caso, recuerdo que esa marca traía la versión POT optimizada para 3DFX, que no eran más que el nuevo circuito, y con unos efectos, eso sí, pues lo típico que te daba una 3DFX, ¿no? Juegos como NBA, FIFA, Turok, no que fueran exclusivos, pero sí aprovechaban el tema de las 3DFX para el tema de la niebla. Tú ibas a casa de alguien que tuviera 3DFX y lo primero que te hablaba era, mira, vamos a poner el partido con lluvia, con niebla, y verás, qué efecto, ¿no? A lo Nintendo 64, pues una cosa parecida, ¿vale? Así que recuerdo que me compré la 3DFX y también me compré el juego Quake 2, pero me llamó mucho la atención porque no viene aquí, no viene con este, pero me llamó mucho la atención que viniera una versión de POT optimizada para las 3DFX, incluso lo instalé y lo jugué antes que Quake 2, es un juego realmente maravilloso este POT, entre otras de las características que tiene a parte del online, no sé, a mí es un juego que me cautivó desde que lo cargué en el ordenador, empezando por la intro, que ya la estáis, ya la estáis viendo aquí, empezando por, empezando por la intro, recuerdo perfectamente las partidas multijugador en los servidores, ¿no? Lo recuerdo perfectamente, eran partidas que, tener en cuenta que estamos hablando que conectábamos por módem, la tarifa plana no existía en aquellos tiempos, entonces normalmente para que no te sangraran y para pagar lo establecido en aquellos tiempos las compañías que te, las compañías que daban internet, como te conectarás fuera de hora, te metían en un clavo serio, te metían en un clavo serio y eso que las velocidades, pues, un modem de 56K, o de la mitad, como digo, las partidas serán a partir de las 10 a las 11 a las 12 de la noche, también tenéis que tener en cuenta que en aquella época POT, tareas laborales, estudios y esa era la hora que tenías para jugar, pero recuerdo perfectamente llegar a casa y, tanto a Diablo como a POT, pasar noches hasta las 2 a las 3 de la madrugada, ¿vale? Y lo pasaba, lo pasaba realmente, lo pasaba realmente bien. Bueno, vamos a ver aquí, después de haber visto la intro, os voy a dejar aquí unas cuantas imágenes del juego para no hacer el vídeo excesivamente largo. Características de este juego que le hacen hoy, no solo un clásico, sino uno que ha fechado y también te da un buen rato, lo primero era la variedad de circuitos, tenéis que tener en cuenta que son los circuitos originales, más después los circuitos propios de MMMX. Hay mucha gente que cuando hablo de este juego por redes sociales me dice que no le funciona. Recomiendo que busquéis o que os hagáis con la versión de GOG, que tiene una versión que en Windows 7 y Windows 10 irá perfectamente. Petardea un poco el sonido, aquí lo estáis viendo que de vez en cuando también petardea bastante el sonido, pero una versión que es fácil de instalar y que no requiere tampoco mayor historia en lo que se refiere a configuraciones. Si ponéis POT, GAME, WISOFT en el buscador vais a encontrar páginas donde si tienes el CD original te vienen parches y cosas para emular una 3DFX y más o menos disfrutar del juego, ¿no? Pero sigue petardeando, tienes que configurar un montón de cosas y la verdad es que no, es mejor, la opción de GOG es mejor. Dentro de lo que era el juego, aparte de las opciones de jugar en línea, tenía el modo, por decirlo así, carrera única, tenía también la opción de campeonato. Por cierto, si os echáis la opción de campeonato hasta que no pasa un determinado número de circuitos, no puedes salvar el campeonato. Entonces muchas veces te vas a encontrar en que quieres salirte porque simplemente tengas que dejar el juego, te vas que hacer otra cosa y resulta que te tienes que echar una carrera más para poder salvar el campeonato. Campeonatos que los puedes optimizar de todas maneras a tu gusto. Y hablando de optimizar, una de las cosas que hacía en este juego también realmente único era la optimización del vehículo. Tienes una cantidad de puntos y con esa cantidad de puntos los tienes que repartir entre todas las variables posibles de tu vehículo. Velocidad, freno, aceleración, agarre, todo eso lo tienes una serie de puntos y yo, por ejemplo, lo más normal es que deje el freno a cero porque con levantar un poquito el pie tenía suficiente. Pero lo curioso es que una vez que encuentres unos valores que se adaptan a tu estilo, después vas a tener que cambiar esos valores para adaptarlos a un circuito determinado. ¿Por qué? Porque habrá circuitos en los que la velocidad punta de ir a tope no te valgan de nada. Habrá circuitos con cuestas donde necesites una mayor aceleración. Habrá circuitos donde necesites que el agarre sea extremo porque son curvas de 90 grados o son curvas en L o son zigzag y aquello es un horror. Gráficamente el juego es una barbaridad y los circuitos de 3DFX son espectaculares, son una barbaridad, son tremendos. Tiene música, tiene efectos sonoros, la verdad es que el juego no tiene desperdicio. Como digo, configurar bien el vehículo es fundamental porque una mala configuración del mismo hará que no queráis jugar o que no os adaptéis bien o que consideréis que el juego es excesivamente difícil, nada más lejos de la realidad. El juego tiene tantas opciones de personalización y de configuración que tardaréis quizás un poco en encontrar vuestra configuración que se adapte a vuestro estilo de juego. También tiene, de todas maneras podéis mirar que hay varios diseños de vehículos, eso ya para gustos, el que os guste más, pero cada uno tiene una configuración predeterminada, pero eso lo podéis cambiar, independientemente de que cuando tú selecciones un coche tenga más agarre o menos velocidad, en fin, todo ese tipo de historia, eso lo podéis cambiar. Entonces simplemente coged el coche que más os guste y lo configuráis, lo personalizáis a vuestro antojo. Es decir que el juego soporta tanto joystick teclado como volante y francamente cuando yo entraba en servidores se notaba muchísimo, 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 muchísimo el que jugaba con volante. Eso era ese tío, dices tú, ese tío jugaba con volante. No sé si habría gente que usaba trucos, pero había tiempos cuando terminaba la partida, tú quedabas segundo, tercero, último. Rara vez he ganado una partida si quedaba segundo o tercero con regularidad, pero ganaba una partida, yo creo que siempre había por la noche el tipo que tenía el volante y a ese tú no le soplaban la oreja ni corazón. Ese será el crack, ese será el crack del barrio. Ya digo que este juego me trae grandes, grandes, enormes recuerdos y os recomiendo encarecidamente porque es un juego que a fecha de hoy tiene todos los elementos para que paséis un buen rato, tanto si os echáis un campeonato como si os da por jugar en línea. ¿Jugar en línea? No sé cómo se jugará hoy en línea, si os digo la verdad, porque a la fecha cuando disfruto este juego lo hago yo solo. Tengo que preguntar al amigo guardián misterioso de Mamor Rabandón si él sabe cómo hacer partidas, si hay que instalar a Nachi o algún accesorio, ¿verdad? O quizás por conexión directa, pero yo sé que hay otros juegos que aparecerán en esta sección donde él y yo ya hemos hecho pruebas y se puede jugar en línea, al menos a los jugadores, ¿no? Pero vamos, se lo consultaré a él. Deciros eso, ¿no? Que si alguien me va a preguntar en los comentarios para echarme una línea tendremos que investigar, tendremos que investigar porque a la fecha no sabría decir. Así que nada más, espero que os... Oye, pues no sé, traeré más juegos, evidentemente Diablo, pues ya tenéis ahí uno que sabéis que va a salir. Espero que esta sección sea a vuestro agrado. Ya me lo dejáis en los comentarios y también me queréis dejar puesto si tuvisteis este juego o en todo caso, si por otra parte, ¿cuáles fueron vuestros primeros juegos para PC? ¿En qué año compraste vuestro PC? Pues todo eso me lo dejáis aquí en los comentarios y ya os iré contestando. Y oye, pues recomendaros eso, ¿no? Que este juego, pues cuando cogen las cajas, pues tiene bastante recuerdo de aquella época, ¿no? No solo aquí en el canal, ya lo dije una vez, no solo en el canal, y vamos a ver temas retro a nivel de ordenadores de 8 y 16 bits. También vamos a ver juegos de PC. Y ya os digo, no sé aproximadamente la cantidad de títulos, porque solamente voy a sacar en esta sección mis primeros juegos para PC, solamente voy a sacar los que yo tengo originales, ¿vale? No descarto, pues, en un directo que me habéis pedido mucho hacer una especial de MS2, pues, sacar juegos, evidentemente, pues, descargados o con copias de respaldo, evidentemente. Pero en esta sección de mis juegos de PC no sé si habrá 10, 12, 8, 9 entregas, pero sí que eso, ¿no? Que tenía muchas ganas de traer este tipo de juegos aquí al canal y compartir, pues eso, ¿no? Mi experiencia con vosotros. Pues nada más, chicos, espero que, como digo, espero que os guste esta sección. Si alguien ha probado el juego o no lo ha probado, que lo haga. Y aquellos que lo hayáis probado, pues contarme, ¿no? Si también jugabais en aquellos tiempos en los servidores, si lo tuviste originales, si lo tuviste por otros medios. Y como digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, pasadlo bien, jugad mucho. ¡Saludos!